Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y voy a compartir con ustedes un nuevo recurso el cual he desarrollado en Scratch para los más pequeños y ellos puedan repasar las sumas y es MonkeyMath y el nivel de escolaridad de este recurso es para primero básico y vamos a hacer clic en la bandera verde para ver en qué consiste este juego y tenemos un primer ejercicio 4 más 6 y esto es igual a si la respuesta es correcta es 10 el monito que es el personaje principal de este juego va a obtener como premio unas bananas y vamos a poder generar un nuevo ejercicio haciendo clic en la flechita y 1 más 6 esto es igual si la respuesta no es correcta es igual a 6 no es la respuesta pero los niños van a tener la opción de volver a responder en este caso 1 más 6 es igual a 7 una nueva oportunidad y si la respuesta es correcta el monito va a obtener unas bananas y vamos a generar un nuevo ejercicio 6 más 4 eso es igual a 10 3 más 5 es igual a 7 no no es la respuesta porque es igual a 8 ahora si tú deseas obtener este recurso en la descripción del vídeo te explico cómo puedes hacerlo y al momento de obtenerlo primero vamos a descomprimir este archivo RAR y vamos a abrir la carpeta principal y vamos a hacer doble clic en el archivo HTML y ahí tenemos nuestro juego y 6 más 5 eso es igual a 11 5 más 2 es igual a 7 y esto era lo que quería compartir con ustedes este nuevo recurso para los más pequeños puedan repasar las sumas el cual he desarrollado en Scratch y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol 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 Marisol